¿Se les antoja cocina italiana? El chef Francesco llega a Monterrey desde Sicilia con los sabores de Mamá María. De ella aprende sus secretos que por años han saboreado los regiomontanos. Hoy preparamos un atún, una leche amarilla, una posta, más o menos 250 gramos, 220 gramos. Se marinó el atún con aceite, ajo, pimienta y sal. Se marinó, se separó, se montó las espinajas, se preparó el plato, se decoró con naranja, con nuez. Se metió el atún en el horno de leña. Se coció, se selló. Esta es la tessura que salió, lo montamos en el plato. Con la reducción de cítricos, va limón, va naranja y piña. Y un poquito de picante. El atún le pusimos el nombre atún siciliano. Ahora vamos a platicar del salmón, con el salmón de la casa. Lo montamos arriba de un portuguelo salteado. O sea, lo cortamos en juliana, lo metemos en el horno de leña con sal, pimienta y ajo. Lo hacemos cocinar. Marinamos este salmón en ajo, en aceite de oliva, sal y pimienta. Lo marinamos, lo apartamos, digamos 5, 10, 15, 20, cuando ustedes quieran. Y lo pongo en satén y entra al horno de leña también. Ahí lo estamos manejando el horno a 280 grados. Ya cuando cocido o medio o que sea, lo montamos arriba de la cama de portuguelo, ya salteado. Le vamos a dar una crosta o una colbellada de pistachas para dar un corcatito. Y lo vamos decorando con una reducción de vinagre basámino. Y este salmón ya se llama el salmón de la casa. Bienvenidos a Francesco, su casa. Bienvenidos a Francesco, su casa.